Cierra las puertas de esta habitación Cuéntale al mundo que no sabes dónde estoy Nunca más pienso volver a salir Si hay hojas sueltas en esta canción No des más vueltas, es mi corazón El que manda en mí, se ha cansado de sufrir Se te olvidó decirme Que no era verdad Que pueda guardar El mar en un vaso de cristal Y echarme a nadar Te olvidaste de decirlo Se te olvidó Toma las riendas de mi desesperación No te sorprendas, no encontré mejor opción Que echarme a dormir para nunca despertar Para nunca despertar Se te olvidó Se te olvidó Que no era verdad Que no era verdad Que pueda guardar El mar en un vaso de cristal Y echarme a nadar Te olvidaste de decirlo Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que no era verdad Que no era verdad Que pueda guardar El mar en un vaso de cristal Y echarme a nadar Te olvidaste de decirlo Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que no era verdad Que no era verdad Que no era verdad Que pueda guardar El mar en un vaso de cristal Y echarme a nadar Te olvidaste de decirlo Se te olvidó Y echarme a nadar Te olvidó